La tenencia responsable de animales implica el hecho de que quien se denomina propietario o tenedor de un animal de compañía o de producción asuma la responsabilidad de garantizar sus necesidades básicas, como la alimentación, la bebida, el techo, el recreo, la libertad de movimiento, la atención médico-veterinaria y cubrir las necesidades que éste requiera. Es de suma importancia recordar que lo que haga u ocasiona este animal también es responsabilidad de su dueño. Cuando se realizan las labores investigativas o de vecindario y damos con el dueño o tenedor, este es el responsable, por omisión, por hacer o por no hacer, porque muchas veces, ah, es que se me abrió el portón, ah, es que se me volaron, ah, es que se me abrió la cerca. No, no hay excusa. Él es totalmente responsable de los animales cuando estos están en vía pública. Si observa un animal en vía pública que pueda generar un riesgo para el animal, para el tránsito o las personas, informar inmediatamente a la inspección de policía. Este, como autoridad administrativa y como garante del Estatuto de Protección Animal, ordenará a quien corresponda trasladar a este animal a un centro de bienestar animal o un lugar seguro para él. Recuerde que si transcurridos 30 días calendario, el animal no ha sido reclamado por su tenedor o dueño, se declarará en abandono y este animal podrá ser dado en adopción. Cuando un animal de estos esté en lugares o vías públicas que presenten riesgo a las personas o a los mismos animales, la ley es muy clara y puede ser sancionado su propietario según el Código Nacional de Convivencia Ciudadana. Las multas se clasifican en multas generales y multas especiales, para este caso multas generales. El artículo 124 hace referencia a los comportamientos que ponen en riesgo la convivencia por la tenencia de animales. Artículo 1 nos dice que dejar deambular semoviente, animal feroz o dañino en espacio público y quien permita en calidad de propietario, tenedor, poseedor, cuidador, que los semovientes deambule sin control en vía pública, da una multa de ocho salarios mínimos diarios vigentes. Según el análisis del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, nada más en el año 2020 se reportaron 229 accidentes en las vías por colisión con animales, que dejaron 58 personas fallecidas y 171 lesionadas. De esos 55 fallecidos y 132 heridos fueron conductores y acompañantes de motos. En Urrao el panorama no es alentador. Hay sectores donde los animales deambulan por las vías incluso en la noche. Esto ya generó que en la segunda semana de enero perdiera la vida un motociclista al colisionar con un bovino.